el plasma, esto es que, debido a que aumenta la mitosis tumor maligno aumenta la mitosis las células crecen, crecen y aumentan en número y en tamaño ahora, que nos podemos ver pleomorfismo celular, siempre en un tumor maligno vamos a ver pleomorfismo celular que es pleomorfismo celular diferencias en tamaño, tanto en todas las células como en núcleos en todas las células por ejemplo hay células pequeñas estas son las células en comparación de estas células más grandes y son desiguales en forma estas son las células grandes células grandes en comparación de estas células que son pequeñas a eso se le llaman pleomorfismo celular hay pleomorfismo, núcleo aumentado de tamaño y eso vamos a apuntar siempre en sus hojitas de patología este órgano le ponen teratocarcinoma lesión, anaplasia y así van completando sus libritos ahí mira, observa está dividido en hay un núcleo que está dividido ¿cuál? al centro, al centro este? ya también pero acá hay ustedes observan este o en la cara ¿qué ven? ah, acá hay dos el núcleo está dividido como si estuvieran dos puntitos ¿ustedes acuerdan las fases de la pitosis? profase metafase 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 a partir de una fase se empieza a dividir ¿cuál es? profase metafase están en profase metafase puede haber células mira para acá aquí mira ¿cómo ven el núcleo? ¿cómo está? está como que dividiendo entonces esta esta anaplasia tiene diferentes tipos celulares de acuerdo a la mitosis eso refleja que está en constante mitosis un tumor maligno siempre está en constante mitosis ya ¿cómo ven? ¿cuál es el siguiente? no sé de verle cualquier ahí está abajo mira ¿cuál es el órgano? ¿qué es el órgano? ¿teratocarcinoma? ¿qué es el órgano? ¿qué es el órgano? ah ya lo que te van a pedir siempre siempre van a llevar un cuadernillo para completar en un lado van a tener que dibujar en otro lado van a tener que llenar siempre la primera pregunta es ¿qué órgano es? ¿órgano o teratocarcinoma? ¿qué lesión muestra? anaplasia y así van llenando llenando ¿qué es el patogenia? ¿qué más? ¿qué enfermedades? microscopía ¿qué se ve en microscopía? yo le puse espermofismo celular aumento del tamaño nuclear relación a un proceso pro aumentado ¿qué más? mitosis constante mitosis esa es la microscopía como diagnóstico y como órgano ¿cuál es el órgano? primero te pueden poner como diagnóstico o órgano y por ejemplo yo recuerdo que esa lámina cuando tenía la lámina de anaplasia que me dijeron por ejemplo la podían como teratocarcinoma pero como ejemplo de anaplasia porque la medida no es tu o sea no se se llama digamos no es claro no lo se llama como el ejemplo como el ejemplo si te voy a preguntar tú vas a llegar a tu microscopio vas a ver lo anterior de la anaplasia y va en una hoja va a decir órgano dos puntos ejemplo de dos puntos entonces ¿para qué tú has visto la lámina en este momento? para entender la anaplasia ejemplo de qué? de anaplasia ¿qué órgano? de anaplasia ¿ya? ahora búscate un nombre más bonito de esta parte donde se ve bien los por ahí acá vemos hay aviones hay aviones como en su lado cuando acá están los aviones están más afectados estos aviones están normales vemos acá ¿qué tipo de necrosis? casios necrosis casios vino preguntas del examen ¿verdad? de fuera hacia adentro ¿cómo era? mmm la fibroblastia no fibroblastia cuando estés en la esquina siempre vi yo vi buscando una que estaba en una esquinita vamos a abrir 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 el macrófago ya entonces a ver vemos limpositos vemos que vemos acá la parte central necrosis casiosa entonces vimos al violo ¿qué órgano es? pulmón pulmón ¿qué lesión? granuloma ¿qué enfermedad es? necrosis casios tuberculosis la lesión granuloma o necrosis granuloma mejor lesión en esta lámina es necrosis casiosa la lesión es necrosis casiosa ¿ya? órgano pulmón una enfermedad de la tuberculosis aquí se ve mejor esa es la célula gigante de lámpar por acá vemos linfocitos linfocitos células epitelioides yo les recomiendo a los chicos que van a pasar a Pato compren un trípode colocan el trípode enfocando la la pantalla y grafiquen esa grafiquen una célula grande con varios núcleos la forma de ¿de qué tiene? la forma de herradura así es como deben hacerle la y todo lo que digan los doctores en el momento de poner su lámina se apunten lo que de ahí sacan sus pasitos sus pasitos sus exámenes para sus prácticos de ahí sacan nada sí uno lo sí y ahí va a entrar avance yo que eso es el verdadero así que realmente este consejo cada vez que ustedes vean puntos azules en un tejido bastantes agrupados es una lación inflamatoria ¿ya? cada vez que ustedes vean generalmente todas las láminas que le van a dar son inflamaciones crónicas porque ya se han muerto con la curiosidad o sea difícilmente vas a encontrar neutrófilos en una lámina aunque hay alguna que sí pero la mayoría tiene ese tipo de células de núcleo grande y bien azul lindo ¿te dan cuenta? no, que hay filoblases también limpocitos limpocitos tienen un núcleo grande azul y poco citoplasma este de acá necesito limpocito pero también hay células plasmáticas ¿no? sí las células plasmáticas es así pero tiene el núcleo desplazado hacia la periférica excéntrico en cambio los limpocitos estos de acá tienen el núcleo centro en el centro la diferencia entre células plasmáticas y limpocitos es el núcleo células plasmáticas en el